Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cines Play, 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 play Acabo de quitar Un pedazo de alfombra Bueno, les quiero contar que me he comprado Esta casa, toda rosa Obvio que tenía que ser mía Se las voy a mostrar rapidito por fuera Vamos a salir Que clase de agua está cayendo por tu madre Miren, miren, miren Por fuera, es una Casa moderna Me gasté el dinero Aquí, temperatura permitiendo Ojalá escampe para poder estar Un rato aquí afuera y ver bien Todos los jardines, miren, tenemos piscina Por allá, y otra casita por allá No, 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 todo esto hay que verlo Y otra casita por aquí, pero la casa principal es esta Vamos a verla por dentro primero Y después, si escampa Salimos a verla por fuera también Todas las áreas esas lindas ahí del jardín Etcétera, entonces Aquí tenemos un cofre porque también Podemos agregar decoraciones Miren esto, miren Qué belleza de colores Todos son colores pasteles Qué lindo Miren estas sillitas No, 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 vaya En este mundo soy Millonaria Aquí tengo la cocinita Que me parece súper, súper preciosa Es más, like a este video Si quieren que invitemos a Jaro Para que vea la casita Miren la vista aquí Qué lástima que el clima esté tan malo Pero miren qué belleza de vista Aquí te sientas a desayunar Ay, con esta vista maravillosa Entonces este sería el área de la cocina Ahora vamos a ver para acá Oh, este sería como el comedor ya más formal Wow, como tengo libros En este mundo me gusta leer Tenemos una fogata por allá Ay, deja ver que me entra curiosidad A ver si se pueden abrir estos muebles No, no, son sólo para bonito Ok, entonces regresamos aquí A la entrada principal Del lado de acá tenemos Una sala para leer Como una bibliotequita Con tremenda vista también Qué belleza No, esta casa ya me enamoré Vamos a subir Oh, más libros No, 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 definitivamente Soy una erudita en este mundo Me encanta leer A ver qué hay por acá Wow, más libros Libros Qué linda esta sala aquí No, me encantan estos ventanales así Wow, para mirar para afuera Qué lindo, por Dios A ver qué más tenemos por aquí Oye, qué linda está esta lámpara Más libros, queridos amiguitos Muchos, muchos, muchos libros Déjame ver qué tienen estos cofres Wow Muchos lápiz lazuli Para poder encantar Muchos libros Pociones Pociones de encantamiento What? Mesa de crafteo Esto está espectacular Lindísima Me encanta esta sala Ya para allá no hay más nada ¿Verdad? No A ver, a ver Que ustedes saben que yo me pierdo enseguida Ahí está puesta Déjame ver esto de aquí Esto es un cuartico minúsculo Con una torba Con una torba No Ah, no Esto es como un lavamanos Esto es un bañito Oh my god Mira Como una vasca Ay, yo digo vasca Esto se llama Bañadera Me vienen a veces los nombres en italiano Y detrás de esta puerta A ver Comentando en 3 3, 2, 1 ¿Qué tú crees que hay detrás de esta puerta? Te digo que va a haber un cuarto ¿Tú qué dices que va a haber? No No es un cuarto Sí Tiene un cuarto Miren la cama Ay, qué lindo Todo rosa Dios mío What? Y tengo balcón privado Ay, no, no, no Por favor Qué preciosidad Con esta sillita aquí Para desayunar también aquí en el cuarto Miren qué belleza Yo creo que aquella es una aldea de pila, Jen Sí, 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 sí Allá están los pila, Jen Oh my god Y para allá Para allá hay una aldea Sí, sí Aquella es una aldea Definitivamente este mundo lo podemos ir a explorar Pero tienen que darme muchos likes en este video Wow, qué bonito Me encanta, me encanta, me encanta mi cuarto Cambiaría el cuadro, eh Porque esa caravela ahí como que no me gusta mucho Y a ver A ver qué más A ver, vamos a seguir para acá Ay, yo creo que ya se acabó esto Ah, no, no, hay una escalera por aquí Tercer piso Y esta Ay, qué finita puso la voz Perdónenme, puso la voz de Pito Es que, wow Qué bonito está esto Miren, aquí te sientas A ver, televisión Miren qué belleza de sala What? Es como una sala cine Y a ver Oye, aquí todas las habitaciones tienen vista Por Dios, qué belleza Y para allá, a ver qué es para allá Otro cuarto Un cuarto con litera Pueden venir a quedarse conmigo para acá Wow, puedo invitar a muchos amigos aquí, eh Miren Miren cuántas camas No, 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 no Para hacer una fiesta aquí Quedarnos todos juntos un fin de semana A ver para acá qué hay Qué es esto Ay, dejen dicho en los comentarios Si entienden qué cosa es esto Parece como una cortina What? Como un mini closet Para cambiarte ahí de ropa No sé, no entendí Y como siempre muchos libros, eh Porque aquí nos gusta leer Miren cómo hay cositas aquí Déjenme coger esta espada por si acaso Porque ya vi que oscureció Miren Tenemos armadura de diamantes Oye, vamos a agarrarlo, eh Porque lo que te den, cógelo A ver si ya puedo dormir Uf, estas camas son para bonito nada más No se puede dormir en ella No se puede dormir en ella No, no lo puedo creer Y a ver estos cofres de aquí Definitivamente soy rica Y leyendo Oye, esto vamos a cerrarlo bien No le digan a nadie Que ahí tengo esas cosas Ok, yo creo que ahora sí Ya no hay más pisos, eh Sí, sí, sí Definitivamente ya esta casita La vimos completa Bueno, yo digo casita Pero es una casota ¿Qué ustedes creen? Vamos a ir a ver las casitas Que hay abajo A ver qué son Vamos para afuera Aunque es de noche Debería dormir A ver en el cuarto máster El cuarto principal Si se puede dormir Dime que en esta cama Se puede dormir Caballero, pero en esta casa Las camas son por gusto No puede ser Y miren ya está súper de noche Vamos a tener que hacernos una cama Ay, qué miedo ¿Qué ustedes creen? ¿Nos hacemos la cama y dormimos? ¿O nos vamos a ver las casitas así de noche? Yo digo que aquí no va a pasar nada Por el momento, eh Yo espero que no empiecen a exponiar bichos Déjenme ver esta casa aquí Porque me estoy muriendo la curiosidad ¡Qué linda! ¡Por favor! ¿Pero qué es esto? Es como una biblioteca Pero aquí veo una mesa ¡Wow! Un sofá Esto es como una casita, no sé Para tus padres O para más amigos Invitar más amigos Es más Puedo invitar a vivir a Harolín en este mundo Y esta casita se la doy a él Yo me quedo con la casa grande ¡Ay, qué egoísta! Definitivamente esto es como una casa de huéspedes Oye, dejen su like si les está gustando este mundo Uy, esta puerta aquí para donde lleva ¡Ah! Un bote Y tenemos posiciones para respirar bajo el agua Y un casco de tortuga Eso nunca lo había visto Eso es un casco No, no creo El casco es este ¿Esto qué es? Un pacho de tortuga Y eso uno se lo podrá poner ¡Sí! Te lo puedes poner como casco ¿What? ¿Cómo me queda este casco de tortuga? Está cómico Oye, ¿y cuánto te protegerá esto? Nunca lo había visto Voy a cerrar aquí No le digan a Harol que aquí está este cuarto secreto A ver, miren la piscina ¡Oh my God! ¡Qué cool! Miren las mesillas Miren, miren pesas sillitas ¡Qué cosa más bella! Miren para las sombrillas No, 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 no Esto está precioso Definitivamente para aquí podría venir a vivir ya A ver, que quiero ver la casita que está ahí abajo Ay, por Dios Que no empiecen a exponer bichos, por favor Aquella sería como la entrada principal ya al recinto A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ay, qué lindo! ¡Dios mío! ¡Qué lindo estos jardines! Ay, mira, hay otra casita por allá Espérate, vamos a entrar primero a esta ¡No! ¡Lo puedo creer que tú seas un greenhouse! ¡Dios mío! ¡No es un invernadero! Déjenme cerrar las puertas, eh Por si ponían bichos que no entren Definitivamente Esto valió la pena Gastarse el dinero en esta casa Miren esto Me encantó Ok, voy a salir a ver la casita del lado ¿Qué? ¡Mira esto! Es como una ropa de trabajo ¿Y aquí qué hay? ¡Oh! Todas cositas, herramientas para trabajar Montura ¿What? Óyeme, ¿cuánto tiempo le habrá llevado a la persona que hizo todo esto, eh? ¡Miren el huerto! ¡Dios mío! ¡Qué lindo! Zanahoria Trigo Una mesita aquí para también desayunar con vista verde Y con vista agua ¡Ay, qué susto pasé! Pero no, es una vaca Es una vaca lo que se mueve allá ¡Ay, mira los endermas! ¡Uh! Una perla de len ¿Qué es eso? ¡Ay, no, no, no! Hay mucha bicharraquera Definitivamente Esta casa gigante De colores pastel Me encantó Si a ti también te gustó Regálame un like, like, like E invitamos a Karolín Para que venga Y reaccione A nuestra nueva casa ¡Oh, my God! Y para que me ayude A explorar este mundo Miren, ya está amaneciendo Pero miren todo lo que exponió ya ¡Ay, papá!